Durante los últimos tres meses el grupo 6 de los guías y scouts de San Isidro del General en Pérez Celedón estuvieron capacitándose sobre un tema que está afectando al país, como lo es la violencia en todas sus formas. La idea principal de este programa es que los jóvenes y niños puedan identificar las diferentes formas de violencia que existen, a fin de evitarlas y dar aviso oportuno en caso de ser testigos de algún hecho de este tipo. Bueno, primero que todo somos el grupo 6 de San Isidro Pérez Celedón, que este año también estamos cumpliendo 60 años de existencia en el cantón de Pérez Celedón y por ende proyectarnos a la comunidad a través de los jóvenes del cantón. Hemos venido trabajando a lo largo de los últimos tres meses un programa que se llama Alto a la Violencia. Alto a la Violencia es un programa promocionado, digamos, por la Asociación Mundial de Guías Scouts y estos programas pues los retomamos los diferentes grupos guías scout y la idea es trabajarlos con los chicos, de manera que los chicos poco a poco vayan aprendiendo, identificar lo que son los focos de violencia, qué tipo de violencias existen y ante todo cómo combatir ese tipo de violencias. Ellos culminaron su programa en el Parque Central de Pérez Celedón. Ahí recibieron su última charla y se dispersaron por toda la ciudad de San Isidro para entregar brochures con información relevante sobre los diferentes tipos de violencia. El día de hoy básicamente lo que tenemos es una última sesión de trabajo y luego ellos van a salir con una serie de brochures y otros documentos que se han creado por el grupo para esto y van a salir en parejas a buscar diferentes clases de personas a lo largo y ancho de la comunidad para explicarles qué es lo que han hecho, la importancia, el por qué, aprender a decir no a la violencia y de esta manera, de alguna manera, tratar de sembrar también esa semilla que ellos han aprendido al resto de las personas de la comunidad y de esta manera proyectarnos también hacia la parte de la comunidad desde el punto de vista social de lo que es el movimiento guía scout. Para los dirigentes de este importante grupo generaleño es vital conocer los temas que rodean la violencia principalmente porque se está entrando en una época donde los actos de este tipo son cosa de todos los días. Evidentemente ellos han ido aprendiendo que vivimos en un mundo como muy acelerado, muy convulso y que las personas reaccionan de muy diferentes maneras y dentro de eso están los conductores, los simples peatones hay veces un peatón cruza indebidamente y se pone en peligro ante los vehículos y más bien él reacciona pensando que el señor del vehículo es el culpable y posiblemente él es el que no está haciendo un debido uso de las vías y así innumerables cantidades de cosas, es más, en una simple fila para comprar algo a alguien si arrima a alguien y piensan que ya se están colando y ya la gente reacciona violentamente. Los niños por su parte dicen estar listos para salir a la calle a llevar el mensaje de paz en la sociedad. Bueno, la verdad es que nos ha parecido muy interesante porque nos ha enseñado sobre la violencia que es de la mujer, los tipos de violencia y la verdad es que también es mucha emoción porque es una insignia mundial en la que muchos de los países se usa. ¿Qué es de las más importantes que ha obtenido? Sí, de hecho. ¿Y antes de recibir ese taller, cómo había visto usted el tema de la violencia también? ¿Había un poquito de información? Sí, bueno, como normalmente que las escuelas son buenas, les enseñen cosas así, pero en el colegio y cosas así. ¿Cómo piensa de explicarle la ciudadanía ahora? Pues ya esa es la responsabilidad de usted, ¿verdad? ¿Y llevarle ese mensaje a toda la gente? Pues no sé, alentarlos a respetar a la mujer y a los niños que sufren violencia. Muy bueno porque nos enseña cómo protegernos o cómo ayudar a la gente que sufre violencia y así nosotros, como Guía de Scouts, le podemos ayudar a la gente que sufre violencia. ¿Cómo ha visto usted justamente el tema de la violencia? Más allá del taller que ustedes llevan, la sociedad en la que se está viviendo. Usted es muy joven, pero me imagino que ya uno va viendo, ¿verdad? Que es un poquito complicado estos días. Sí, en realidad más bien con lo que, o sea, a veces cuando yo en el celular me llegan mensajes de los hijos, o algo así, que hay chiquillos que no los encuentran y en realidad me parece muy mal que haya gente que le haga eso porque se supone que todos deberíamos ayudarnos entre sí, no hacer eso. Así que ya lo sabe, cuando vea a estos grupos que le quieren dar información, escúchelos porque llevan un importante mensaje para frenar los índices de violencia familiar principalmente que incrementan cada día.